Televista lo ayudó Peña no ganó Televista lo ayudó El que no vince Peña 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 Esos son, esos son Los que chingan la nación Esos son, esos son Los que chingan la nación Los que chingan la nación ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pablo ya votó! ¡Peña no ganó! ¡El pueblo ya votó! ¡Peña no ganó! ¡El pueblo ya votó! ¡Peña no ganó! ¡México! 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 ¡México!